Señor presidente, yo he sido en mi intervención muy cuidadoso y por eso he dicho supuesto y por eso he pedido información al ministro para que él se explique y pueda dar y decir si es cierto o no, porque tengo respeto institucional por esta Cámara, en primer lugar. Y en segundo lugar, le solicito al portavoz del Grupo Popular que retire las imputaciones que acaba de hacer en sede parlamentaria porque son rigurosamente falsas esas acusaciones de financiación de nuestro partido. Lo que sí está acreditado en sede judicial es otra cosa y son otras formaciones políticas las que tienen acreditado financiación irregular, no la nuestra.